Disney Plus aumentó sus precios hasta en un 45%. Así quedarán los planes mensuales. Te lo contamos. ¿Comenzamos? La plataforma de streaming Disney Plus aumenta sus precios para noviembre de este 2024. Desde julio de 2024, la plataforma de streaming Disney Plus se fusionó con Star Plus, generando un catálogo mucho más amplio, posicionándose de esta forma como una de las plataformas más importantes a nivel entretenimiento de la actualidad. Lo cierto es que, en poco tiempo, Disney realizó importantes cambios en sus planes para el público argentino y ofrece tres planes diferentes adaptables a las preferencias de cada usuario. Estos planes ahora se dividen en tres categorías, Premium, Standard y Standard con anuncios. La modificación de precios rige para este 17 de octubre, pero cabe destacar la diferencia entre los tres planes principales de Disney Plus, para comprender también su precio. El estándar pasará de $7,399 a $10,699 pesos por mes. Incluye el catálogo completo de Disney Plus, series y películas de Star sin anuncios y acceso a los canales lineales de deporte como ESPN e ESPN3, con anuncios. Además, tiene calidad 1080p Full HD y audio hasta 5.1. Permite dos dispositivos a la vez y descarga de hasta 10 dispositivos. El plan Premium incluye todo lo del plan estándar, más catálogo completo de portes de ESPN, incluido todos los canales lineales, básicos y eventos exclusivos. La calidad de video sube hasta 4K, HDR y audio hasta Dolby Atmos. Además, permite no solamente descargar en múltiples dispositivos, sino la reproducción en cuatro dispositivos a la vez. Su precio por mes se eleva de $10,549 pesos a $15,299 pesos. Esta plataforma no cobra en dólares, por lo que no hay que agregarle impuestos. El plan estándar con anuncio es el plan más barato, sin embargo, su precio depende de cada usuario, porque solo está disponible a partir de socios de facturación seleccionados. Por ejemplo, quienes estén suscriptos en el nivel 6 de Mercado Libre abonarán $5,999 pesos mensuales. Y por lo trascendido, no contaría con aumento en esta oportunidad. Además de otras modificaciones, no pueden compartir las cuentas de Disney+. Junto con esto, se ha anunciado la implementación de canales en vivo en la plataforma. Estos canales se centran únicamente en Estados Unidos, pero que a lo largo de este 2024, y quizás también el año que viene, se implementarán a nivel global. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima edición de Univerbox. Hasta la próxima.